Y si hacemos Phi de T La matriz transpuesta Por el I1 I2 I3 I4 I5 Nos va a quedar En la primera fila Esto Multiplicado por esto Me queda la suma de los I Y todo esto Todos los X Multiplicados por I Me quedan las Sumatorias Estas de acá ¿Sí? Entonces acá Lo que vemos es que Las ecuaciones normales Vuelvo a las transparencias ¿Sí? Internet me deja No va a ser tan fácil ¿Sí? No va a ser tan fácil Gracias. 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 Bueno, entonces, generalizando, las ecuaciones normales se pueden escribir de esta forma. ¿Ve? Entonces, phi transpuesta por phi me va a dar la matriz, phi transpuesta por i me va a dar el lado a que lo estoy igualando, y los alfas son los coeficientes. Muy bien. Bueno, entonces, después de mucho lío, llegamos a esto. Entonces, esto es lo que decíamos. ¿Se acuerdan qué es el rango de una matriz? El rango de una matriz es la cantidad de filas. Ahí está la idea de rango fila y rango columna, que es la cantidad de filas que uno tiene cuando hace, qué sé yo, el método de Dow Jordan y trata de diagonalizar. ¿Cuántas filas de matrices quedan sin ser cero? Recordemos que si uno tiene una matriz, como teníamos recién, con solamente dos columnas, pero cinco filas, cuando uno se haga un Jordan, posiblemente tres de las cinco se hagan cero. Donde queda una matriz, un bloquecito dos por dos y después todos los demás ceros. Bueno, eso es lo que se llama el rango de la matriz. Bueno, lo que uno puede ver es que cuando hace, si las filas o las columnas no son dependientes en la forma que vimos recién, ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno decía que FI3 era una combinación de FI1 y de FI2, en ese caso no voy a tener rango completo, pero en general lo que voy a tener es una matriz de rango M, ¿Sí? Que quiere decir lo mismo que ser inversible. Y además es definida positiva. Es decir, que los autovalores es simétrica, con autovalores reales y positivos. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es la característica que tiene la matriz, pero nada, con esta matriz FI uno le evalúa cada una de las funciones FI en cada uno de los valores X1 hasta Xn, obtiene una matriz FI grande y con eso llega a las ecuaciones normales. Muy bien. Bueno, como caso particular, uno tiene, habíamos mencionado, el de polinomios. ¿Sí? Bueno, cuando uno plantea las ecuaciones normales, lo que habíamos visto recién, para el caso de polinomios, la cosa queda bastante más concreta, más fácil, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué tengo del lado izquierdo? Y la suma de los I sub J por 1, o la suma de los I sub J por X J, o la suma de los I J por los X J a la K, a la máxima potencia del polinomio. Y como coeficientes que tengo, y la sumatoria de los 1, la sumatoria de los X J, la sumatoria de los X J a la K, y después acá que tengo 1 por X J, perdón, sí, 1 por X J, X J por X J, X J por X J a la K, por lo cual me queda X J a la K más 1. Y entonces van a ver que les quedan estos coeficientes, y estos coeficientes tienen una estructura mucho más sencilla, de calcular que si una phi fuera cualquiera, exponenciales, cosenos, ¿está bien? Entonces estas, al caso de polinomios, estas son las ecuaciones normales. ¿Está bien? Nuestro caso particular era cuando hacíamos el caso lineal, K igual a 1, que nos quedaba este bloquecito, alfa 0, alfa 1, alfa 0, alfa 1, que teníamos la suma de los N, la suma de los X J, la suma de los X J, y la suma de los X J al cuadrado. Bueno, estamos generalizando eso, y nos queda este sistema más general. Un sistema de K más 1 por K más 1. Los coeficientes, en vez de numerarlos desde 1 hasta K más 1, los numeré desde seno hasta K, para que sea más cómodo, para que tenga interpretación de cuál es el grado, el coeficiente a qué grado del polinomio corresponde. Bueno. Entonces, la matriz Phi, es esta matriz que tenemos acá. El rango de esta matriz, acá es fácil ver que esta matriz, es necesariamente inversible. ¿Está bien? Sale con teoría de polinomios, no lo vamos a ver, pero es muy fácil ver que en este caso, si todos los X Y, acá tendría que haber X Y, acá puse X Y, bueno, si todos los X Y son distintos, entonces, esto se parece, no es exactamente, pero se parece a la matriz de Van der Bonde. ¿Por qué? Porque la matriz de Van der Bonde era cuando era cuadrado esto, que era lo que habíamos usado en las primeras clases, cuando empezamos a hablar de interpolación, dijimos, bueno, uno puede resolver el sistema para encontrar los coeficientes de interpolación, resolviendo un sistema donde la matriz es algo parecido a esto. La única diferencia es que el K era igual a el N. Ahora no. Es una matriz rectangular, donde el N es más grande que el K, pero cuando hacemos fita expuesta por fi, nos queda una matriz que es seguro que es inversible. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, suponiendo que todos los X Y son distintos a los X Y. Bueno, entonces cuando armamos la matriz del sistema y lo resolvemos, obtenemos los coeficientes. Más fácil para programar, uno dice, bueno, si quiero el elemento de fi traspuesta por fi, el elemento que está en la fila K, en la fila Q y en la columna R, es hacer la suma de los X, con exponente Q más R. ¿Está bien? Entonces, van a ver que van a aparecer un montón de coeficientes similares. No solamente la simetría de la matriz, sino que el que está en el lugar, acá vamos a ver un ejemplo, ahora quiero ver un ejemplo, pero por ejemplo, el que está en el lugar 3-1, y en el que está en el lugar 2-2, como la fila y las columnas, 3 más 1, lo mismo que 2 más 2, este exponente va a ser lo mismo, y entonces voy a tener los mismos coeficientes. Entonces hay un montón de, en este sistema de ecuaciones, hay un montón de elementos de la matriz, que son iguales, es decir, no hay que calcular, hay que calcular muy pocos elementos. O sea, es computacionalmente bastante fácil, el caso de tener un modelo polinomial. Bueno, entonces uno arma este sistema, y acá quería mostrarles un ejemplo, un ejemplo que está asociado a un artículo, un artículo viejo, tiene como 50 años, pero lo que tiene de interesante es que lo usa, usa una aproximación polinomial, para un problema, digamos, que tiene que ver con termodinámica. Hay muchas cosas que yo discutiría del artículo, pero bueno, vamos a leer, o vamos a mirarlo, digamos, las cosas que nos interesan, y después podemos hacer algunas observaciones, no es por hablar mal de nadie, pero, digamos, algunas cosas poco fuleras del artículo ese. Bueno, ¿qué es lo que este hombre va a hacer? Mirar, a partir de la ecuación ideal de los gases, de los gases ideales, que uno sabe que la relación entre presión, volumen, a ver, a ver, entonces, la diagonal vale siempre 1, por eso es que las posiciones que valen lo mismo, se suma el valor, el valor es igual, a ver, sí, entiendo la pregunta. A ver, vamos a mirar, creo que tengo las cuentas hechas, en este caso, acá está, acá es un ejemplo que tiene que ver con lo del paper, de fit transpuesta por fit. Entonces lo que estoy diciendo es, este elemento es igual a este, esto es simetría, ¿no? Ahí no hay ninguna, que el 20,80, sea igual al 20,80 de este lado y de este lado, eso es simetría. Lo mismo que este 22,34 con el de acá, el 3,1 con el 1,3, son iguales, pero resultó ser igual al 2,2 también. Y fíjense, en el caso típico, esta diagonal hacía al revés. Este es igual a este, es igual a este, es igual a este, es igual a este, es igual a este. En realidad por simetría, fit transpuesta por fi, siempre es una matriz simétrica, este, que está acá en la punta, tendría que ser igual a este de acá. Pero estos del medio salen porque es aproximación polinomial, general. Entonces, en lo que dijimos, en esto, cuando yo hago el 3,1 o el 2,2, 3 más 1 y 2 más 2 dan lo mismo, dan 4. Entonces acá me voy a dar la suma de las potencias cuartas, en los dos casos. Y eso no es que es por simetría. Lo mismo que, eso es una matriz de 6 por 6, qué sé yo, el 6,1, es lo mismo que el 5,2, lo mismo que el 3,4, lo mismo que el 4,3, lo mismo que el 2,5. Hay algunos de esos que tienen que ser iguales por simetría. Pero hay otros que salen porque como son potencias, y el producto me queda la suma de los exponentes, entonces me quedan una matriz con estas simetrías adicionales, por ser un modelo polinomial. Si yo hubiera tenido acá, en vez de funciones así, potencias, hubiera tenido, qué sé yo, exponenciales, trigonométricas, logaritmos, lo que sea, no se da esa simetría. No tiene por qué ser, como dijimos recién, el 3,1, el que viene acá, igual al 2,2. Eso no tiene por qué pasar. El 3,1 igual al 1,3, sí, por simetría, pero igual al 2,2, eso es porque son potencias. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo, uno tiene la ecuación ideal de los gases, donde el producto, la ecuación de estado, que es el producto de presión por volumen, eso es igual a una constante por la temperatura. La constante en principio depende de la cantidad de sustancia, de gas que uno esté considerando. Vamos a considerar un mol de gas, un número determinado de moléculas, para normalizar, porque si no acá vendría, esto sería proporcional a la cantidad de moles del gas que hay. O sea, el volumen molar estaría acá multiplicando. Bueno, IR es una constante que tiene que ver con las unidades que elijan, una constante universal de los gases ideales, que es, en los gases ideales, es la aproximación a densidad igual a cero. ¿Está bien? Cuando uno tiene un gas muy poco denso, entonces, esto es una muy buena aproximación. Entonces, el gas ideal es como un límite, cuando la densidad tiende a cero. Entonces la constante R se mide en, bueno, presión por volumen, tiene unidades de energía, de trabajo, de energía, o sea, en Joules, la temperatura en grados Kelvin, la temperatura en grados Kelvin, entonces, ahí lo que me queda es, bueno, la constante R va a ser Joules sobre grados Kelvin sobre moles. Acá estoy considerando, todo esto está hecho normalizado a un mol. ¿No? Bueno, entonces quiere decir que esta variable, que en realidad no debería ser variable, que es P por B sobre RT, va a ser igual a 1. Según esta ecuación, esto va a ser igual a 1. Pero esto es para gases ideales. Entonces, lo que en este artículo se discute es, ¿Qué pasa para un gas particular cuando estoy con alta densidad de ese gas? Y eso pasa, por ejemplo, cuando la presión es muy alta, o cuando la temperatura es muy baja. ¿Está bien? En esos dos casos tengo, podríamos decir, para el mismo volumen molar, tengo un volumen mucho más chico, eso está hablando de una densidad mucho mayor. Entonces, la pregunta es, ¿Qué pasa con la ecuación, con esta variable Z, cuando presión y temperatura son, están en extremos, que hacen que la densidad del gas sea muy alta? ¿Está bien? Entonces esto es, alta presión y baja temperatura. Bueno, entonces, lo que estudia es gas inerte, el neón, altas densidades, que como hemos dicho, bajas temperaturas y altas presiones. Entonces, lo que trata de ver es, él lo va a hacer para temperatura, va a hacer curvas de Z, en función de la presión, para temperaturas fijas. La temperatura la va a considerar como un parámetro, que la va a ir considerando distintas isotermas, es decir, hace todo esto a temperatura constante. Bueno, el artículo es este, que el título ya aclara que es lo que está haciendo, presión, volumen y temperatura, para el neón, para este rango de temperaturas en grados Kelvin, y la presión de 2.000 atmósferas. Bueno, entonces, este es el artículo. ¿Sí? Bueno, y esta es la tabla que considera, él considera distintas temperaturas, vamos a considerarla que corresponde a 100 grados Kelvin. Bueno, hay un par de observaciones sobre el artículo. En la presión la ponen atmósferas, como vimos, acá, para hacer la tabla, lo transformé a pascales, ¿no? Y después, para hacer las cuentas, en realidad, fíjense que esto va desde 1 por 10 a la 7 pascales, hasta 2 a la 10 a la 8 pascales. Entonces, para no estar trabajando con números tan grandes y tener coeficientes rarísimos, lo que hice, lo consideré esto una variable que sea en términos de 10 a la 8 pascales. ¿Sí? O sea, cientos de megapascales. Para tener números más acotados. O sea, que este va a ser 0,14 y este va a ser 2,072. ¿Está bien? Para tener números más, más chiquititos. No estar trabajando con números gigantescos. Entonces, Z que tendría que valer teóricamente 1, en gas ideal, acá vale en este rango, desde 1 hasta 4. ¿Está bien? Bueno. Entonces, cuando uno arma, a partir de estos datos, de estos, creo que son 21 datos, me parece que eran. No, este no, tiene que ser par. No me acuerdo. 28 datos eran. 28 datos. Esto me quedaría, en principio, la matriz fit, sería 28 por la cantidad de parámetros que considere, que es a discutir. Yo acá consideré un polinomio de grado 5, y para parecer absurdo considerar un polinomio de grado 5, pero bueno, es más absurdo lo que hace él. Yo consideré un grado 5 porque me parecía razonable para el problema, ya para él por ahí, pero él considera un polinomio de grado 10. Bueno. Entonces, para este valor de k, uno arma con los datos anteriores, la matriz de phi traspuesta por phi, me queda esta matriz. ¿Sí? Y con esa matriz y con los datos del z, que sería la variable dependiente, el i, en la forma en que lo escribimos normalmente, obtengo estos coeficientes para un polinomio de grado 5, que explique, o que diga cuánto vale z, en términos de la presión. ¿Ven? Para temperatura de 100 grados. Entonces, para temperatura de 100 grados Kelvin, que son menos 173 grados centígrados, este es el juego de parámetros que uno consigue, cuando piensa que z, se escribe como un polinomio de grado 5, en términos de la variable que llamé a x acá, pero sería la presión escrito en, normalizado a 10 a la 8 pascales. ¿Está bien? En vez de considerar que, en la tabla, la presión, acá por ejemplo, que este sea, 1,2 por 10 a la 8 pascales, lo que dije es, bueno, es 1,2, directamente. Digamos, normalicé los coeficientes, las variables así, me quedaba más cómodo. Bueno, entonces me quedó z, esto de acá. ¿Está bien? Y, graficando, uno puede obtener, el ajuste lineal, de z en función de la presión, todo esto está hecho para 100 grados kelvin, para 100 kelvin, entonces, acá vemos que, lo lineal iría muy bien. ¿Sí? esto, no sé por qué puse P ahí. Bueno, el grado del polinomio igual a 5, y me queda, que, se ajusta, por lo menos al ojo, casi exactamente. Y este es el S, la suma de los cuadrados, correspondiente a, a ese valor, y me da, muchísimo más, chico, que en el caso de P igual a 1. Pero lógico, mientras más complicado sea el modelo, más parámetros considere, mejor va a aproximar, pero, eso se paga en complejidad. Bueno, lo que hace este señor, es, considera, y acá las letras A, B, C, D, hasta acá, son los 10 coeficientes. Acá, en mi, escaneo del, del paper, no se llega a ver bien, pero acá tiene, constante, P a la 1, P al cuadrado, P al cubo, hasta P a la 10. Y acá pone los 10 coeficientes. ¿Sí? Para temperatura de 100 grados Kelvin, estos serían los coeficientes, pero recordemos que hay que traducirlos, porque él está considerando la presión en atmósferas. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que, traducirlo a la variable, a lo que nosotros hicimos, que lo miramos en pascales, hay que traducir de atmósferas, a 10 a la 8 pascales, hay que hacer esa conversión, para ver que es un polinomio similar. Igual este de grado 10, y nosotros obtuvimos uno de grado 5. Fíjense que, al no normalizar, los coeficientes le quedaron 10 a la menos 27, 10 a la menos 30 y pico, no llegó a ver, pero le quedaron unos coeficientes horribles, porque, bueno, está considerando todo en las variables originales, atmósferas. Entonces, tiene como 2.000 atmósferas, o presiones así, altísimas. Entonces, al no normalizar le quedan, esa no normalización la paga en tener los coeficientes, así, con valores, muy, muy raros. Pero bueno, igual, tendría que ser todo equivalente. Bueno, acá hay un par de preguntas, o no sé. El vector 1, pregunta Franco, si surge que tenés una única variable x en función de y, por lo que hacés un vector de unos. Bueno, sí, porque tengo una sola variable que es x, la pregunta es, ¿por qué tengo un vector de unos? Cuando uno arma, supongo que se refiere a esto, ¿por qué tengo estos unos? Esperen, a ver si hay alguna aclaración. Bueno, este 1, este vector de unos, tiene que ver con el modelo que yo propuse. que acá tengo un alfa cero. Alfa cero acá está multiplicando a la función constante igual a 1. Por eso es que tengo estos unos acá. Si yo no tuviera esto, tengo miedo pero, voy a escribir, qué voy a hacer. Bueno. Yo puedo pensar que tengo como fi cero, la función 1. Y fi 1, la función x, y, fi k, la función, x a la k. Por eso es que, cuando armo, fi cero en x1, me queda 1. Fi cero en xn, me queda 1. Y esta es, la primera columna de unos, que tiene la matriz, fi. Si yo no tuviera eso, imagínense, un problema en que yo, eh, solamente estas funciones. Yo digo, y es, alfa 1, por f1 de x, alfa m, por, fi m de x. Y yo digo, voy a poner alguna cosa que no es tan estrambótica. Digo que es algo, que podría tener en la práctica. Imagínense que tengo seno de x, más alfa 2, por seno de 2x. Esto es, una, primerísima aproximación a Fourier. Yo tuviera esto. ¿Sí? Una función que se escribe como, una combinación lineal, de senos de, diferentes, eh, eh, frecuencias. ¿Sí? Múltiplo una de la otra. Bueno, si yo tengo esto, nada, cuando yo me la, la función fi, tendría, seno de x1, hasta, seno de xn, seno de 2x1, hasta, seno de 2xn, y así siguiendo la matriz. Y no tengo ninguna, columna de unos. Porque no aparece la función constante igual a 1, dentro de, la representación del modelo que yo estoy planteando. ¿Está bien? Por supuesto que la elección de quién es el, el modelo, no tiene que ver con, con, ah, tiene que ver con qué, problema físico, con qué problema concreto, real, yo estoy estudiando. Y tengo que tener una idea de por qué hago lo que hago. Entonces, bueno, yo hice, igual que hizo este señor, de poner un polinomio, ajustando esa variable z, en función de la presión. Bueno, uno usa un polinomio cuando no sabe qué hacer, digamos. A veces, la relación será polinomial, pero uno dice, bueno, los polinomios son suficientemente sencillos, y suficientemente flexibles, como para ajustar a cualquier cosa que tenga. Lo cual, ya vimos en su momento que es más o menos cierto, pero, con sus limitaciones. ¿Está bien? Considerar funciones exponenciales, potencias, suma de trigonométricas, eso, tiene que ver con que, yo tenga un conocimiento, antes de hacer las observaciones, de cómo es la relación entre las variables x y y. ¿Está bien? Bueno, entonces, no sé si eso contesta lo del, lo del 1. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, ahora vamos a... Bueno. Esto es lo que quería decirles de polinomial, quería presentarles con un artículo, no me parece genial el artículo, digamos, por varios motivos, pero, bueno, no, estoy siendo injusto. El artículo en realidad es... no se ve. No se ve. Empezamos de nuevo. Vamos a ver. Quiere, pero... algo pasa. Bueno. Ahí parece que... Un poco más. Bueno. A ver. Ahí está. Bueno. Entonces. No, lo que les decía con respecto a este artículo, si uno lo observa, digamos, la referencia creo que la tienen por acá. No. Esta es otra cosa. Este es el artículo. Bueno. Rafa se ve blanco. Se ve bien. Qué cosa. Ahí se ve, ¿no? Ok. Bueno. Lo que... Lo que les decía es... El trabajo apunta más a lo experimental, ¿no? O sea, él después dice, bueno, en función de estos datos, ahora un ajuste. Pero en realidad, lo que se describe en este artículo es más el aparato, todas las cosas experimentales por detrás de la medición que hizo. Bueno. Pero ahora lo que voy a mencionar así rápidamente, no con todos los detalles, pero algo que les quería comentar era el problema de cómo medir la bondad del ajuste. Lo que se llama el coeficiente del R al cuadrado es el coeficiente de determinación. ¿No? Entonces, nosotros tomamos como medida, hasta ahora, como medida del error, el S, la suma de los cuadrados, o la norma al cuadrado de la diferencia del I y el I sombrero. Recordando que el I son las observaciones y el I sombrero son los valores que obtengo con el modelo, evaluándolo en los X observados, y con los parámetros que calculé por mínimos cuadrados. Entonces, eso es el S. Entonces habíamos llegado a esta conclusión, que si uno... Esto era lo geométrico que habíamos visto, que si uno tomaba el W en cualquier punto... Bueno, lo que habíamos hecho al principio de mínimos cuadrados, pero no importa eso. La idea es que ese número S está sujeto a, por ejemplo, cambio de unidades. Imagínense que yo cambio la idea de temperatura, recién hablamos de grados Kelvin, pero imaginemos que presento los datos... Bueno, la temperatura no era un dato. Pero imagínense un problema en el que yo hago un cambio de unidades, entonces tengo que multiplicar a la variable original por un cierto número, y sumarle una cantidad fija. Bueno, el problema de calcular los coeficientes va a cambiar de manera bastante sencilla. Si yo digo, bueno, la nueva variable y, y tilde, se va a escribir como una función lineal de los viejos, de la variable X original, bueno, los coeficientes nuevos van a tener una relación muy sencilla con los coeficientes obtenidos con la variable original. Es decir, el alfa tilde va a ser K por alfa más mu, lo que uno espera. Y el b tilde va a ser K por beta. Listo. Entonces, yo puedo cambiar de unidades y si antes alfa, cuando lo medía en atmósferas, la presión era un cierto valor y ahora lo mido en hectopascales, va a ser una constante, digamos, nada, se va a transformar igual que la variable, el alfa. Y el beta lo mismo. ¿Está bien? Lo que pasa es que el S se va a transformar como K al cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que decíamos. Un cambio de unidades produce que el valor del S cambie. Entonces, como medida de bondad del ajuste, si yo tengo diferentes problemas, hechos con diferentes datos, con unidades distintas, la comparación es engorrosa y posiblemente no diga demasiado. Que S me dé 2 o 10 a la menos 4, por sí mismo no dice nada, porque dependerá de la unidad, ¿está bien? Elegida. Entonces, que ese número sea chico o grande, no habla mucho de cuán bueno es el ajuste. Por supuesto que sí sirve para comparar. Si yo tengo dos valores de alfa y beta, como era el caso lineal y el no lineal, o el lineal y el generalizado, que uno con los mismos datos, el S me daba 5, o no sé cuánto me daba, 11 creo, y el otro me daba 2, bueno, ahí podemos decir que el que da 2 es mejor que el que da 11. Pero no sirve para comparar cosas, tablas diferentes. Entonces queremos una medida de bondad de ajuste que sea indiferente, que sea invariante a estos cambios en las unidades. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es el objetivo de lo que vamos a ver ahora. No voy a, dada la hora y los problemas técnicos que tuvimos, no voy a hacer todo el desarrollo, simplemente les voy a decir cómo se mide eso, que es lo que se llama el coeficiente de determinación. Digamos, ese sería el nombre, pero casi nadie usa ese nombre. Todos lo llamamos por el R al cuadrado. ¿Está bien? Y es el siguiente. Bueno, la primera observación es que si yo calculo los promedios, ¿Qué es el promedio de una variable? La suma de todas las observaciones dividido n. ¿Sí? Si yo hago el promedio de la variable original i y de la variable con las unidades cambiadas, que sería el i tilde, el promedio cambia como los i. Cosa que, digamos, se puede ver acá matemáticamente cómo sale, pero que no es ninguna sorpresa. Si yo decía, bueno, la velocidad promedio era tantos kilómetros por hora, y después la velocidad promedio son tantos metros por hora, tiene que ser la conversión. Si convierto kilómetros por hora en metros por segundo, todas las velocidades y hago el promedio, bueno, va a ser lo mismo que agarrar la velocidad promedio en kilómetros por hora y convertirla en metros por segundo. No estoy diciendo ninguna cosa muy sorprendente, ¿no? Bueno. Entonces, ahora, una observación. Esta sería la matemática del problema. Cuando yo... Déjenme avanzar un poco. Acá está. Esto, a ver si... Bueno. Voy a llamar W al vector que sea el i promedio por 1. Es decir, es el vector que tiene i promedio, i promedio, i promedio, i promedio, en todas sus coordenadas. Entonces, con un poco de matemática elemental, digamos, elemental no quiere decir fácil, digo, con producto interno y todas las propiedades de producto interno, sacar factor común y hacer un montón de cuentas, veo que el S se escribe como... Déjenme plantear esto en una forma un poco más... ... ... No sé si después lo hice, lo escribí... Acá está. Acá está pintado mejor. Bueno. Yo lo que veo es que hay una parte del S que depende, que no depende de mi ajuste. Esto es... Vamos a escribirlo... Déjenme escribirlo un poco mejor. Voy al papel. Yo lo que digo es, el S se puede escribir como un medio de la sumatoria de los ij, menos el i promedio al cuadrado, que esto hasta podríamos ponerle nombre, también tiene que ver con la... la varianza, pero no importa, no... Esto, multiplicado por 1, menos, y acá esta suma. ¿Sí? Fíjense que esto, esto acá, no depende, de alfabeta, o de los parámetros en general. ¿No? Yo estoy pensando en el caso lineal, pero podría ser en cualquier caso. ¿Sí? Entonces... El S, tiene una parte que tiene que ver con lo que podríamos llamar la varianza, o sea, no importa, pero algo que depende solamente de la tabla de los i, no depende del ajuste, y otro factor, que sí depende, a través de los i sombrero, esto sí depende de alfabeta. Y miremos el caso, en que el ajuste fuera perfecto. Imagínense que tengo una tabla tal, que cuando elijo los parámetros alfabeta correctamente, los i sombrero se vuelven igual, exactamente igual, a los ij. Entonces esto me queda. Esta suma, se vuelve lo mismo que esta. ¿Sí? Y entonces este cociente se vuelve 1, esto se vuelve 0. ¿Está bien? Bueno, lo que uno también puede demostrar, fácilmente, que era lo que estaba recién en las transparencias, es que este cociente, la observación, es que este número, que vamos a llamar, r al cuadrado. Recordemos, no sé si lo escribí, el i barra, es, la suma de los ij, dividido n. ¿Sí? Nada más que, el promedio. Entonces, este número, uno puede ver que, siempre es, positivo, ninguna duda. Suma de cuadrados, cociente de suma de cuadrados. Pero siempre es menor o igual, que 1. ¿Eso por qué? Porque uno puede pensar, que ese vector W, que está en las transparencias, que es el vector, que se forma, i barra, i barra, i barra, es decir, i barra, que es un número, por 1, 1, 1. Es un múltiplo del i, del 1, del vector 1. Entonces, en nuestro dibujito, este es el plano, generado por el 1 y el x, y el i estaba acá. Y este es, el tilde. ¿Sí? El i los tenemos, fuera del plano. ¿No? Bueno, el W, que es, el promedio por 1, qué sé yo, va a estar por acá. Pero entonces, vale Pitágoras, para este caso, este es un triángulo, aunque no lo parezca, este es un triángulo, rectángulo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, esta hipotenusa, que sería, que sería, esto de acá abajo, es más grande, esta hipotenusa, es más grande, que, este cateto. ¿Sí? Que sería, perdón, que este cateto, que este de acá. Entonces, el cociente, va a ser siempre, menor o igual que 1. De hecho, ese cociente, se puede pensar, como la tangente, de este ángulo. ¿Sí? Bueno, al cuadrado, la tangente, al cuadrado. Porque sería, este lado, dividido, la, perdón, este lado, dividido la hipotenusa, el coseno, no, el coseno. ¿Está bien? Entonces, yo puedo pensar, que esto es, coseno, no es que lo vaya a usar esto, pero, para entender, por qué es menor o igual que 1. ¿Sí? Y cuando sea 1, cuando sea 1, es que, el ángulo es casi cero, y el i, y el i sombrero, es que son muy parecidos. ¿Está bien? Entonces, esto es una forma, de independizarse, de un cambio de escala. Porque si yo le sumo, algo, a los ij, se lo voy a sumar, a sumar también al promedio, y se lo voy a sumar también, a los i sombrero, y entonces, se va a cancelar. Y si lo multiplico por constante, la constante, la constante va a aparecer, al cuadrado arriba, y al cuadrado abajo, y se va a simplificar. Entonces, esta medición, este r cuadrado, es una medición, digamos, la fórmula es esta, no es, ninguna cosa complicada, digamos, fácil de, de evaluar, de programar, pero, lo que nos está diciendo es, cuán bueno es el ajuste. ¿Sí? Mientras más cercano a 1 sea, ¿Sí? cuando r cuadrado, sea, menor, siempre es menor que 1, pero si es parecido a 1, entonces, el ajuste es bueno. ¿Sí? r cuadrado es chico, digamos, las cosas andan mal. Entonces, bueno, en las transparencias, lo paso rápido, porque, tampoco, es tan importante, pero, ahí se ve, sí. bueno, ese sería el r cuadrado, y acá tenemos, lo que les decía es un ejemplo, que creo que lo mencionamos en la introducción, así que, vale la pena la introducción, la primera clase, que era, la temperatura de fusión del hielo, en términos de la presión. Para altas presiones, el hielo se funda a temperaturas más bajas. El punto de fusión del hielo es más bajo, con lo cual, qué sé yo, cero grados, o un grado bajo cero, el hielo se va a convertir en agua. ¿Vale? Bueno, entonces acá tenemos una tabla, esto lo saqué de alguna página de internet, que no me acuerdo, no puse la referencia, después todo, cuando suba las transparencias nuevas, lo agrego. Esto es, la presión, la temperatura en función de la presión. Esto está en grados centígrados. ¿Sí? Bueno, esto es, yo quiero una relación lineal, entre la temperatura en función de la presión, o sea la temperatura como, alfa más beta por la presión. 1, calculo las ecuaciones normales, a partir de esa tabla, digamos, voy a pasar rápido, porque es lo que hacemos siempre. 21, porque tengo, 21 observaciones, 7, 7 y 7, que van desde, fíjense que, por ejemplo, presión atmosférica normal, son, mil hectopascales, o sea, cien mil pascales, o sea, cero coma un pascal, que es esta observación que tenemos acá. En realidad no es mil, es mil trece, ¿no? Pero casi mil, digamos, hectopascales. Entonces sería, esta observación, correspondería a presión atmosférica. Y ahí ven que la temperatura, no es cero, pero es casi cero. ¿Está bien? La temperatura no es cero, porque tampoco es mil hectopascales, sino que son mil trece. Entonces habrá que ver, como la presión es un poquito mayor, la temperatura debe ser más baja, debe ser cero exactamente. Bueno, las ecuaciones normales nos dan estos parámetros, el S nos da 2,71, que no mide nada, y el R al cuadrado nos da 0,993. Casi uno. Esta es una muy buena aproximación. ¿Está bien? Si lo pasamos a grado Fahrenheit, obtenemos unos nuevos parámetros, que no son ninguna cosa... Esto fue recalculando lo hice, digamos, de cabezadura, agarré esta tabla y transformé las temperaturas de grados centígrados a grados Fahrenheit, y después rehice las ecuaciones normales. Pero es todo un trabajo inútil. ¿Está bien? Se los cuento, pero es un trabajo inútil. ¿Por qué? Porque yo sabía que la forma de obtener los nuevos valores de alfa iba a ser el alfa viejo haciéndole la misma transformación que las temperaturas, multiplicando por 1,8 y sumando 32. ¿Y cómo se calcula el beta? Agarrando el beta anterior y multiplicándolo por 1,8. Que son estos valores. El S nuevo va a ser el S viejo multiplicado por 1,8 al cuadrado. Pero el R al cuadrado se mantuvo invariante y era lo que queríamos. Queríamos una medición algo normalizado entre 0 y 1 está perfecto porque eso ya me permite comparar distintos ajustes con distintas tablas y que sea 1 cuando la estimación es perfecta y que sea 0 cuando no estoy no tengo ninguna relación estoy haciendo cualquier cosa. ¿Está bien? Y este es el gráfico donde uno podría ver que hay una cierta digamos hay unos ciertos errores pero da bastante bien la aproximación. ¿Está bien? Bueno, entonces siendo y 54 yo no tengo nada más para para decirles. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta alguna observación fue un poco accidentada la clase de hoy esperemos que no tengamos estos problemas en el futuro. ¿Algo que quieran? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos. Entonces nos vemos la próxima. a ver acá franco valores agarrar distintos valores de tu tabla x y y armarte muchas rectas y después unirlas bueno no pero eso sería claro pero eso porque fíjate la pregunta de franco es si uno puede hacer poligonales por supuesto que lo puede hacer y eso sería un modelo distinto lo que estamos haciendo y sería interpolación por segmentada que habíamos visto en su momento está perfecto eso pero sería nosotros hicimos dos lineales y splines cúbicas sería la parte de lineal el asunto es que esa aproximación no respondería al modelo uno acá supone que la temperatura de fusión del hielo varía linealmente con la presión uno está suponiendo el modelo entonces suponiendo que es lineal uno tiene que elegir la mejor recta eso sería una aproximación distinta lo que vos estás diciendo es bueno yo quiero encontrar una función que pase por todos esos puntos de forma tal que si pongo una temperatura intermedia entre estas que una presión intermedia entre estas dos voy a tener una interpolación más o menos de cómo es la temperatura en ese caso pero no permitiría decir bueno yo puedo suponer que es lineal que los coeficientes son estos que sería otra cosa diferente porque yo ya sé cómo es el modelo responde a diferentes problemas no sé si se contesta tu pregunta si todavía estás ahí franco o si ya se fueron listo bueno chicos ahora sí me despido así ya pueden en un rato empezar la práctica con Rocío bueno chau buen fin de semana no sé si no sé si no sé si no sé si yo sí